Gracias por ver el video. Ahora les doy la palabra y me preguntan. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí. Sí. El interés iba como una sanción y lo tenían previamente establecido en el contrato. En caso de que fuera un depositario fraudulento y no nos devuelva el depósito, tendrá que pagar como sanción tanto por ciento. Pero era mentira porque no era un depósito, en realidad era un préstamo. Más preguntas. Hubo una pregunta de una señorita de usted ayer, muy importante, que preguntaba que qué era la inflación. Tomen nota. ¿Qué es la inflación? Sobre todo para aquellos de ustedes que es el primer curso que tienen de economía. La inflación es un cambio, es una mutación por el lado monetario de la economía. Es decir, que tiene su origen en el dinero. El dinero es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado. Esa es la definición científica de dinero. Entonces se llama inflación a un cambio, a una mutación que consiste en que o bien aumenta la cantidad de dinero, lo que se llama la oferta monetaria, porque se descubre una mina nueva en la época del patrón oro o porque el Banco Central imprime más billetes o hay un proceso de expansión crediticia o se financia el déficit público simplemente imprimiendo dinero. Un aumento bien de la oferta monetaria o bien una disminución de la demanda de dinero. De pronto la gente decide tener menos saldos de tesorería en su bolsillo y desprenderse, reducirlos a la mitad, desprenderse de la otra mitad y con eso se produce un aumento de oferta. Entonces el efecto que tiene el incremento de la oferta de dinero, por favor cállense, todos. No quiero ningún murmullo. El efecto que tiene el aumento de la oferta de dinero es muy sencillo, es el mismo efecto que tiene cualquier aumento de la oferta de un bien. La igualdad de circunstancias, si hay una buenísima cosecha de patatas, ¿qué creen ustedes que pasará con el precio de las patatas? ¿Tendrá a subir o a bajar? A bajar. Entonces lo mismo pasa con el dinero. Si hay un crecimiento de la oferta de dinero, lo que llamamos en términos científicos inflación, el precio del dinero tiende a bajar. Y el precio del dinero es lo que se puede comprar con él, es lo que se llama su capacidad adquisitiva, poder adquisitivo. Y que el poder adquisitivo de la unidad monetaria baje, significa que tenemos que pagar más unidades para adquirir los mismos bienes y servicios. En pocas palabras, que los precios en términos de unidades monetarias tienden a subir. Y a nivel popular es a este efecto de la inflación, a lo que se suele llamar inflación. Todo el mundo de inflación piensa, crecimiento de los precios. En realidad no es que los precios suban, es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria se reduce porque hay un aumento de la oferta del dinero. Y al contrario pasa con la deflación. Si quieren ustedes, la deflación es toda disminución de la cantidad de dinero en circulación, o aumento de la demanda de dinero, que tiende a igualdad de circunstancias, a hacer que los precios en vez de subir, bajen. Es decir, si hay menos dinero, el precio del dinero sube. La capacidad adquisitiva del dinero sube. Y por tanto, con menos unidades podemos comprar las mismas cosas. Lo que notamos en el caso de deflación es una bajada de los precios en unidades monetarias. No es que los precios bajen, es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria crece. Por decirlo de alguna manera. Muy bien, pues hoy vamos a dar un salto. Ustedes sigan con las lecturas según lo establecido en el programa. No se preocupen porque no entiendan. Está todo previsto. Hagan su esfuerzo y vayan leyendo y subrayando y comentando al margen. No dejen, no se retrasen. Aprovechen los fines de semana para ponerse al día. Hoy vamos a dar un salto y vamos a pasar al tema 29 que corresponde al capítulo 4 del libro. Aquí se inicia el meollo de la teoría económica, del estudio de teoría económica sobre los ciclos y les recuerdo que en paralelo tienen ustedes que ir poniéndose al día en las lecturas de la parte primera del curso. Ya han hecho la de la función empresarial y estarán haciendo la de la utilidad marginal, división del trabajo, asociación, ley de asociación de Ricardo y teoría de los precios. Haré unos pequeños comentarios la semana que viene. Pero en su momento lo comentaremos con más detalle en próximas semanas. Muy bien. Hoy vamos a explicar en términos de economía y en términos contables el proceso de creación de medios de pago a que da lugar el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria. Para esto es preciso unos siquiera mínimos conocimientos de contabilidad. Y yo sé que los alumnos del grado del grado de Dirección y Administración de Empresas que están aquí presentes me parece que no han dado contabilidad. Es algo penoso que no den contabilidad estando en Dirección y Administración de Empresas desde el primer semestre. Pero bueno, no importa porque los asientos que vamos a ver son absolutamente elementales. Solamente tengan en cuenta como regla mnemotécnica que en la contabilidad por partida doble apunten a la parte de la izquierda de los asientos se le llama debe y a la parte de la derecha se le llama haber. Y si ustedes se preguntan por qué les diré que no lo sé que es el resultado de un largo proceso evolutivo. ¿Qué se reseña en el debe? Pues es muy sencillo para que ustedes lo entiendan. En el debe se reseñan los gastos y en el haber se reseñan los ingresos. Pero no sólo esto. Aparte de reseñarse en la parte de la izquierda en el debe los gastos y en la parte de la derecha en el haber los ingresos también en la parte de la izquierda se reseñan los incrementos del activo, de las cuentas de activo. O sea, incrementos de las cuentas de activo o decrementos de la cuenta de pasivo. Y en la parte de la derecha que es en el haber es al revés. Se reseñan las disminuciones o decrementos del activo y los aumentos del pasivo. Y cualquiera de ustedes me preguntará pero profesor que no hemos dado contabilidad ¿qué es el activo y qué es el pasivo? Pues muy sencillo. Tomen nota, el activo es el activo de los balances que está en la izquierda se recoge el valor de los bienes y derechos que son propiedad de la empresa o de la persona cuya contabilidad estamos haciendo. Lo que la empresa tiene valorado por las normas de la contabilidad. Y en el pasivo se recoge lo que la empresa debe el valor de las obligaciones que tiene con terceros. Como la contabilidad por parte de a doble tiene siempre que cuadrar un lado tiene que sumar exactamente lo del otro. en el pasivo se incluye también lo que se llama el patrimonio propio es decir el capital y las reservas de la empresa. Queridos alumnos con esto ya pueden ustedes volar y entender cualquiera de los asientos de contabilidad y balances que vamos a empezar a comentar hoy. Muy bien ¿alguien quiere que vuelva a repetirlo? Bueno pues entonces háganme el favor de abrir el libro vamos a ir como ustedes ya se lo han leído directamente al epígrafe 4 de la página 147 epígrafe 4 de la página 147 vamos a ver ahora cómo se recoge contablemente el fenómeno jurídico que hemos comentado en clases pasadas ¿se acuerdan cuando hablábamos de que una persona que tiene mil euros en su bolsillo si decide caballero usted le voy a echar de clase para empezar quítese la mano de la boca vale y concéntrese en lo que yo digo porque es que yo tengo muy buen oído y cualquier murmullo en clase lo escucho y me desconcentra vale si tienen una duda o alguna cuestión levantan la mano y yo les contesto pero ahora durante una hora estamos concentrados en lo que yo digo no sean ustedes parecen ustedes alumnos de primero es decir que llegan aquí crudos y no han madurado a ver si imitan a sus compañeros de los masters gente ya hecha y derecha decíamos acuerdan que en el ámbito del depósito a la vista si yo decido que está más seguro mi dinero guardado en la caja de un depositario se lo entrego a él y sigue formando parte de mi saldo de tesorería luego afectos de la oferta monetaria yo sigo teniendo mil euros no importa que estén en el banco si es que están en un depósito a la vista forman parte de mis saldos de tesorería igual que si los tuviera en mi bolso en mi cartera en un calcetín forman parte de la oferta monetaria mía ahora si el depositario simultáneamente coge 900 y los presta a un tercero resulta que aquí también el tercero tiene 900 unidades monetarias en el momento en que se hace esta operación de haber mil unidades de dinero pasa a haber 1900 fíjense casi por arte de margia vamos a ver ahora esto como se plasma desde el punto de vista contable y para ello vamos a la página 149 vamos a empezar por el sistema contable europeo continental ahora les explicaré en que consiste una pequeña diferencia de detalle del sistema contable anglosajón y abajo tienen ustedes el asiento número 10 venga todos conmigo para que los alumnos que por primera vez ven un asiento del diario no se asusten parte de la izquierda han visto que se le llama de lo ven debe lo ven todos debe venga a la parte de la derecha a ver de acuerdo pues en el momento en que una persona decide depositar un millón de euros en el banco a el banco a hace el siguiente asiento entran en su caja y por tanto tienen su activo un millón de euros que están en el debe y el colateral la contrapartida porque la contabilidad de partida doble por eso se llama partida doble siempre tienen que sumar lo mismo ambos lados es el depósito a la vista que el banco lo pone en el pasivo porque lo reconoce como si fuera una deuda que tuviera con el señor X que ha efectuado el depósito bien hasta aquí no hay ningún problema el problema surge cuando el banco A pasa en la página página 150 dice bueno este dinero está aquí ocioso no cumple ninguna función ¿por qué no lo dedico a mis negocios particulares por qué no se lo presto por ejemplo al señor Z entonces coge supongamos que el 90% 900.000 unidades monetarias de su caja y se la presta a la empresa Z en ese momento el asiento es el que vemos ven ustedes en la parte de la derecha caja 900.000 hemos dicho que en el haber se recogen los ingresos pero también se recogen los aumentos de obligaciones o las disminuciones del activo este es el caso caja disminuye en 900.000 unidades monetarias y por eso está en la parte de la derecha y el colateral en la izquierda es que recoge el banco en su activo que la empresa Z le debe 900.000 unidades monetarias por eso el segundo asiento es 900.000 préstamo a Z a caja 900.000 y entonces a mí me gustaría que todo este párrafo grande que tienen ustedes debajo en la página 150 lo subrayen lo enmarquen en rojo porque es de extraordinaria importancia vamos a comentarlo juntos entre todos fíjense ustedes lo que decimos decimos que en el momento en que se produce la apropiación del dinero por parte del banquero y este se presta a Z se verifica un hecho económico trascendental y es que en ese momento se ha producido una creación ex nihilo de la nada de 900.000 unidades monetarias recuerden que el motivo esencial por el que la persona X originariamente realizó el depósito a la vista por un millón de unidades monetarias era el de guarda o custodia es decir que estamos ante un verdadero depósito a la vista cuya causa es la guarda o custodia y que por tanto desde el punto de vista subjetivo de X esta persona considera con toda razón que tiene en sus saldos de tesorería un millón de unidades monetarias bien es cierto que no en su bolsillo sino en el banco porque dispone tiene una disponibilidad inmediata puede recurrir al banco en cualquier momento a retirar su dinero luego esa persona repito conserva el millón de unidades monetarias de tesorería o de dinero que tenía antes como si estuvieran en su poder puesto que de acuerdo con el contrato realizado que es un depósito a la vista goza de una absoluta disponibilidad de esas unidades monetarias luego no hay ninguna duda que desde el punto de vista económico el millón de unidades monetarias depositado por el señor X en el banco forma parte de los saldos de tesorería de X y de la oferta monetaria ahora simultáneamente fíjense ustedes cuando el banco se apropia del 90% 900.000 unidades monetarias que tenía en su caja a disposición del señor X y las presta un tercero a Z Z recibe 900.000 unidades monetarias y Z tiene en sus saldos de tesorería 900.000 unidades monetarias que recibe en forma de préstamo entonces se genera de la nada una nueva capacidad de compra que se traslada a favor de Z que obtiene el préstamo y recibe esas 900.000 unidades monetarias es decir en el mercado como consecuencia de la apropiación de una parte de los depósitos a la vista por parte del banco para prestaros a terceros se produce un incremento de la cantidad de dinero en circulación lo que esta señorita preguntaba es decir un efecto de inflación puesto que dos agentes económicos distintos de manera simultánea consideran y además con toda razón uno que tiene y de hecho no tiene un millón de euros en sus saldos de tesorería en forma del depósito y otro el señor Z que los tiene físicamente porque se los han entregado como un préstamo fíjense ustedes cómo se produce el fenómeno de la doble disponibilidad y el crecimiento de la oferta monetaria el banco después de haber hecho esta operación sólo conserva en su caja 100.000 unidades monetarias es lo que se llama el coeficiente de caja en este caso hemos supuesto que es el 10% él dice yo con un 10% del dinero que se me ha depositado considero que tengo suficiente para hacer frente a las retiradas normales que en circunstancias normales se efectúen se llama coeficiente de caja pues bien a la parte de los depósitos que no está respaldada por dinero en efectivo en el banco se le llama medio fiduciario luego fíjense el banco tiene como depósito y debe un millón de unidades monetarias y sin embargo en sus cajas sólo hay 100.000 quiere decir que ha creado de la nada 900.000 unidades de medios fiduciarios repito medio fiduciario es aquella parte de los depósitos que no está respaldada por el coeficiente de caja hay otra terminología interesante interesante que es la de los depósitos primarios y depósitos secundarios que está en la página 152 aquella parte de los depósitos que está respaldada por la reserva de caja lo que hemos llamado medio fiduciario también se llama perdón lo que es dinero efectivo que está en el banco a eso se le llama depósito primario y aquella parte de los depósitos que no está respaldada por la caja en el banco lo que acabamos de calificar de medio fiduciario también se le llama depósitos secundarios o depósitos derivados luego fíjense en el primer momento cuando se deposita un millón y en caja hay un millón no hay medios fiduciarios todo el depósito está respaldado por caja no hay ningún problema cuando el banco presta 900.000 entonces la caja del banco se reduce a la décima parte como los depósitos siguen siendo un millón resulta que de los depósitos originarios de un millón primarios son 100.000 que tienen respaldo en caja en el banco y secundarios o medios fiduciarios 900.000 y después de toda esta operación de haber un millón de unidades monetarias en la sociedad ha pasado a haber un millón 900.000 un millón están materializadas en dinero de verdad un millón están materializadas en dinero de verdad que donde se encuentra 100.000 en la caja del banco y 900.000 en el bolsillo del prestatario señor Z que ha recibido el préstamo la empresa Z y las otras 900.000 donde están son los medios fiduciarios creados por el banco es decir aquella parte de los depósitos que carecen de respaldo en su caja o expresado de otra manera expresado de otra manera si consideramos solo esta operación diríamos la oferta monetaria de la sociedad es un millón 900.000 unidades monetarias que están plasmadas en efectivo en un millón bien es cierto que 100.000 en la caja del banco y 900.000 en el que ha pedido el préstamo y las otras 900.000 son un simple asiento contable que tiene el banco porque como el banco solo se ha quedado con 100.000 y reconoce un millón como depósitos ahí ha creado 900.000 unidades adicionales que son los medios fiduciarios un simple apunte contable miren ahora hemos supuesto que como consecuencia de ese coeficiente de caja del 10% que es lo que mantiene el banco al hacer ese supuesto el banco crea 900.000 unidades de sustitutos que se llaman también monetarios perfectos un sustituto monetario es que no es dinero de verdad pero es como si lo fuera ese medio fiduciario pues en la práctica en las economías occidentales modernas en Europa y en Estados Unidos si se coge toda la masa monetaria solo aproximadamente la décima parte está plasmada en dinero en efectivo y en moneda fraccionaria luego si sumamos toda la oferta monetaria de todos los países de la Unión Europea me he traído por esto para que lo vean todo toda la oferta monetaria que ¿qué es? pues es sumar los saldos de tesorería de usted de usted de usted míos de todas las empresas y agregarlas solamente en torno a la décima parte está plasmado en billetes de banco y en moneda fraccionaria no me distraigan monedas de euro céntimos de euros etcétera y entonces ustedes pueden preguntar ¿y las otras nueve décimas partes de la oferta monetaria ¿dónde están? la respuesta la ha dado hoy es una especie de dinero virtual están simplemente en asientos contables en los bancos ¿se dan cuenta? que esto es muy importante ahora fíjense en el ejemplo que he puesto de un millón de dinero de verdad hemos pasado a un millón novecientas mil solo novecientas mil ahora les estoy diciendo voy al resultado final que es que en Europa en Estados Unidos en general en las economías Japón también con pequeñas variaciones solo la décima parte del dinero está plasmado en dinero en efectivo que el resto son asientos contables es decir la expansión de medios fiduciarios es mucho mayor que la que acabamos de recoger en este asiento pues vamos a explicar cómo se llega a esa expansión mucho mayor que la que acabamos de recoger en este asiento a través de lo que se llama el multiplicador bancario pero antes de eso si van a la página ciento cincuenta y siete vamos a ver cómo es la práctica contable en el mundo anglosajón como originariamente se empezó a efectuar en Inglaterra por favor silencio caballero cállese por favor no quiero llamarles más la atención que se callen que no tienen que hacer nada más que estar concentrados en lo que yo digo y mirarme a mí cualquier gana impetuosa de comentar algo muérdanse la lengua hasta que les sangre ¿de acuerdo? venga señorita no distraiga al caballero vamos a ver cómo la práctica anglosajona es más transparente desde el punto de vista contable de este fenómeno de creación monetaria porque la transparencia es absoluta miren cómo se contabiliza en Inglaterra y en Estados Unidos cómo se sigue contabilizando y por cierto que la práctica anglosajona es la que se ha generalizado y se utiliza ahora en todo el mundo pero yo quería empezar por el caso digamos más sencillo vayan a la página 158 al asiento de la contabilidad número 17 este es idéntico al anterior el señor X deposita su millón de unidades monetarias y ven ustedes que entra en caja del banco por tanto un millón caja a depósitos a la vista un millón pero saben ustedes lo que hace el banco apropiarse del 90% y prestarlo a Z igual que antes pero con la práctica contable anglosajona se hace un asiento previo y se dice dejamos en caja un millón y el depósito a la vista un millón y ahora por arte de virloque le presto 900.000 al señor Z y le abro una cuenta corriente de depósito por 900.000 y le doy un talonario en vez de entregarle las unidades monetarias las 900.000 no se la entrego sino que reconozco el préstamo como en mi activo que he creado de la nada y el colateral en el pasivo es una cuenta corriente un depósito a la vista de 900.000 unidades y le doy un talonario para que él vaya disponiendo del préstamo según lo necesite entonces como consecuencia de eso si van a la página 159 miren como queda el balance de situación del banco perfectamente transparente los depósitos han pasado de un millón a la derecha a un millón 900.000 que están contrabalanceados a la izquierda por un millón en efectivo de verdad en caja más 900.000 de préstamo solo si el que ha recibido el préstamo empieza a tirar del talonario hasta el límite de las 900.000 unidades que se le han prestado para pagar a sus proveedores etcétera irá saliendo de caja paulatinamente el dinero hasta llegar exactamente a la misma situación que vimos con el sistema de contabilización continental mirenlo en la página 161 el balance 22 una vez que ya el prestatario que ha recibido las 900.000 ha tirado varios talones que totaliza 900.000 y se ha llevado el dinero del banco quedan en el banco en caja en la página 161 nada más 100.000 préstamos 900.000 depósitos a la vista un millón pero lo importante es que como hemos visto en el asiento en el asiento previo 18 y en el balance 19 se reconoce la creación de la nada de nuevo dinero o sustitutos monetarios perfectos en forma de medios fiduciarios porque de un millón que había se pasa a un millón 900.000 de total de depósitos antes de que Z el que recibe el préstamo empiece a disponer de los mismos y esto es en realidad queridos alumnos lo que hacen los bancos los bancos si calculan que con un coeficiente de caja es suficiente un coeficiente de caja del 10% es suficiente para hacer frente a las retiradas normales de depósitos y tienen dinero en efectivo pues un millón de euros ¿qué es lo que hacen? lo dejan ahí pero dan préstamos por 900.000 y crean un depósito de la nada por 900.000 y entregan un talonario y pasan por tanto los depósitos totales a ser un millón de depósitos primarios porque tienen respaldo más 900.000 de depósitos secundarios o medios fiduciarios luego conforme vaya el que ha recibido el préstamo tirando talones irá saliendo el dinero de la caja del banco hasta que solo queden 100.000 y los depósitos pasen a ser un millón 100.000 unidades nada más con respaldo las otras 900.000 sin respaldo pero el truco del almendruco y aquí viene el truco del almendruco ¿qué pasa cuando Z paga a otras personas las 900.000 euros pues que a lo mejor paga a un fontanero a un trabajador a un proveedor etcétera que a su vez lo meten en sus respectivos bancos y entonces vamos a ver ahora de manera muy gráfica y muy sencilla el fenómeno del multiplicador bancario para esto vamos a empezar suponiendo el caso de un banco único monopolista que existiera un único banco del que todos fuéramos clientes y luego vamos a suponer el caso de un sistema bancario con muchos bancos pequeños voy a dejar el caso del banco intermedio en el que hay un porcentaje de K que se llama en el libro de texto que he escrito yo que es el porcentaje de aquellas personas que reciben el dinero que a su vez son clientes del banco originario esto hace que la fórmula del multiplicador sea un poco más compleja pero yo voy a ir directamente a la explicación sencilla mira si pasan a la página 165 y 164 aquí tienen el cálculo del multiplicador cuando vean ustedes en la página 164 D y D1 que es los depósitos originarios X la expansión crediticia C es el encaje o coeficiente de caja estamos suponiendo en estos ejemplos que es el 10% y K es la proporción de los préstamos concedidos que en cada momento y por término medio no disponen los prestatarios a lo mejor resulta que no pagan todo nada más que hasta el 80% de 900.000 o bien que aunque paguen todo un 20% de las personas que reciben el dinero lo vuelven a depositar en el mismo banco porque son clientes del banco entonces la expansión crediticia que se da lugar es la fórmula que está en la página 165 abajo que ven ustedes que es un poco complicada pero que da lugar a un resultado superior al de 900.000 unidades si vean ustedes a la página 167 con el ejemplo que hemos puesto suponiendo que el coeficiente de caja sea el 10% y que el porcentaje no usado de lo que te han prestado sea el 20% o lo que es lo mismo aunque pagues todo vuelva al banco el 20% porque los que reciben el dinero son a su vez clientes del banco que sea el 20% la expansión a que se da lugar y es muy fácil porque es al general elemental en vez de 900.000 unidades monetarias adicionales es 1.097.560 pasen a la página 167 pero vamos a ir al caso del banco único monopolista que es muy sencillo porque es el caso en el que K es igual a 1 porque como solo hay un banco y todos utilizamos un banco suponemos que todos utilizamos el banco aunque yo sea proveedor del prestatario Z y me paguen a mí yo todo lo que me pagan inmediatamente lo vuelvo a depositar en el mismo banco y eso es importante porque al ser K igual a 1 en la fórmula 165 se simplifica enormemente esta fórmula y vamos a ver que sucede en el caso del banco único monopolista vayan a la página donde tenemos el caso del banco único monopolista la página 172 y 173 sobre todo la página 173 señores que es la más clarita y aquí vamos a suponer que solo hay un banco es como si en España solo existiera un banco el banco Santander Central Hispano Bilbao Vizcaya Argentaria Popular Sabadell etcétera 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 a propósito y como digresión conforme el K es más alto más capacidad tienen de expandir el crédito y hacer medios fiduciarios los bancos porque como K significa la cantidad de dinero que vuelva al propio banco entonces puede a su vez eso que vuelve utilizarlo en un 90% para volver a prestar y así sucesivamente esto explica esto explica la tendencia insoportable que existe en un sistema de banca con reserva fraccionaria entre los bancos privados para fusionarse no piensen ustedes que es un simple capricho de ser más grandes o aparecer los primeros en un ranking es que les interesa enormemente el banco Bilbao solo Vizcaya solo Argentaria solo cada uno de ellos por separado pueden expandir mucho menos agregadamente que si se juntan los tres porque entonces las posibilidades de que cuando hacen expansión los que reciben el dinero sean también clientes del propio banco aumentan muchísimo y lo mismo pasa con Santander Central Hispano luego el ideal del banquero privado es ser monopolista porque entonces no tiene ningún problema porque sabe que todo lo que genere de la nada va a terminar volviendo al propio banco y si se da esta circunstancia vamos a seguirla en la página 173 que vamos a ver todos de manera muy gráfica como se produce el proceso de expansión crediticia y de creación de dinero miren hemos puesto ven ustedes a la izquierda los diferentes momentos T1 T2 T3 T4 y así sucesivamente hacia abajo lo ven a la izquierda ¿no? T1 T2 T3 todo el mundo lo ve para ver de acuerdo pues vamos a ver momento T1 no hay ningún problema yo vengo con mi millón de euros y lo deposito en el banco A y el banco hace el asiento que ya hemos visto lo mete en su caja un millón caja a depósitos a la vista un millón en el momento T2 ¿qué hace el banco? ya no vamos a hacer más disquisiciones llevamos tres capítulos viéndolo cae en la tentación o bien legalmente porque ha obtenido ya el privilegio coge 900.000 y lo presta entonces 900.000 préstamos a caja 900.000 salen de la caja del banco 900.000 y Z paga a X personas las 900.000 euros pero como solo hay un banco el A monopolista todos los que reciben las 900.000 lo vuelven a depositar en el banco A y eso es lo que pasa en el momento T3 vean en el momento T3 vuelven las 900.000 la caja y depósitos a la vista recibidos de A 900.000 el banco dice ¿qué voy a hacer yo con 900.000? me voy a apropiar del 90% de 900.000 dejando un 10% 90.000 en caja y voy a prestar el resto 810.000 ahí tiene el asiento 810.000 préstamo a otra empresa V que salen de caja las 810.000 cuando se efectúan los correspondientes pagos pero como solo hay un banco todos los que reciben de V 810.000 unidades en forma de pagos ¿qué es lo que hacen? lo vuelven a depositar en el banco A y ese es el momento T5 vuelven a entrar en caja 800.000 en caja depósitos a la vista 810.000 y para qué van a estar ociosos 810.000 dice el banquero me voy a apropiar del 90% 729.000 lo prestan lo presto salen de caja y cuando reciben las 729.000 los proveedores de la empresa ahí lo vuelven a depositar en el banco y así sucesivamente y saben ustedes lo que pasa como consecuencia de todo esto que los depósitos que tiene el banco monopolista son un millón originariamente más 810.000 en la segunda vuelta más 720.000 29.000 en la tercera y así sucesivamente tienen ustedes abajo la fórmula 8 que es la suma de los términos de una serie que crece en progresión geométrica con razón exactamente igual a 1 menos el coeficiente de caja y se puede demostrar clarísimamente que el resultado es que si el banco único monopolista mantiene un coeficiente de caja del 10% el coeficiente de caja es el 0,10 10% puede multiplicar la oferta monetaria por 10 veces esta es la fórmula más sencilla y universal del multiplicador bancario los depósitos partidos por el coeficiente de caja en nuestro ejemplo un millón de euros o de unidades monetarias partido por 0,10 y por tanto 10 millones y esa es la fórmula 14 de la página 174 que le ruego a todos ustedes que pongan en un gran recuerdo y esta es la fórmula más simplificada del multiplicador bancario que ya fue intuida por un economista inglés Alfred Marshall en 1887 ahora bien no hace falta esto lo hemos hecho para visualizar claramente el mecanismo pero no hace falta que haya un solo banco un banco único monopolista vamos a suponer que hay muchos bancos y que son bancos todos ellos relativamente pequeños vamos a la página 181 vamos a ver cómo funciona el proceso que es paralelo es muy similar y como resultado es el mismo página 181 la generación de créditos en un sistema bancario de bancos pequeños si los bancos si los bancos son muy pequeños la probabilidad de que vuelva el dinero al banco pequeñito es nula es decir K0 cuando haga el préstamo y el caballero que recibe el préstamo la empresa que lo recibe pague a sus proveedores ninguno de esos proveedores ninguno va a coincidir que sea cliente del banco y por tanto no va a depositar en el banco originario significa esto que se bloquea el proceso de expansión crediticia no vamos a ver que es idéntico lo que pasa es que a través de diferentes bancos vamos a verlo en la página 183 aquí en vez de un solo banco A va a haber un banco A un banco B un banco C un banco D y así sucesivamente y lo que vamos a hacer es agregar los balances de todos esos bancos banco A señores banco A el caso que ya hemos visto llego yo con mi millón de unidades monetarias la deposito no hay ningún problema un millón a caja y luego el banco A presta 900.000 se queda solo con 100.000 préstamo a Z 900.000 depósitos a la vista un millón es el balance número 45 de la página 183 ¿están todos ustedes ahí? muy bien pues el señor Z que recibe los 900.000 paga a sus proveedores vamos a suponer que es uno solo por simplificar en realidad es por fracciones una parte va al banco C al D al E pero yo lo simplifico es uno solo que lo deposita todo en su banco que es el banco B no el banco A ven ustedes banco B recibe de depósitos 900.000 deja en caja el 90% 90.000 y el resto lo presta por eso queda el balance número 47 el que hay al pie de la página 183 en el banco B distinto de la quedan caja 90.000 préstamos a V 810 depósitos a la vista 900 y los señores que reciben las 810.000 unidades de V o el señor que las recibe de V las deposita en su banco que es el banco C página siguiente y el banco C recibe 810.000 unidades monetarias se queda con 81.000 el 10% y presta 729 que es el balance 49 y las 729 terminan en el bolsillo del otro señor el señor T que deposita el dinero en su banco otro banco distinto el banco D que recibe 729.000 se queda con el 10% en caja 72.900 y presta el resto 656.100 el balance 51 abajo del todo y así sucesivamente pues bien puede demostrarse que si sumamos los depósitos del banco A que son un millón van los depósitos del banco B 900.000 van los del C 810.000 van los del D 729.000 y así sucesivamente es la misma suma de los términos de una progresión geométrica que tiene como razón 1-C y que el multiplicador es exactamente el que se establece en la fórmula 27 ven la fórmula 27 pongan todos un recuadro al final que es D-C luego la regla mnemotécnica alumnos es sencillísima a ver entre nosotros si el coeficiente es el 10% 0,1 ¿por cuánto se multiplican los depósitos de la nada? por 10 1 dividido entre 0,10 si el coeficiente es el 5% solo se mantiene el 5% 0,05 ¿por cuánto se multiplica? por 20 y si el coeficiente es el 20% 1 partido por 0,20 se multiplica por 5 vale entonces ahora les hago la siguiente pregunta sabemos más o menos les he dicho yo que en el mundo occidental la relación es un décimo en dinero en efectivo y nueve décimas partes dinero virtual asientos contables en los bancos luego si es una décima y nueve décimas partes podemos pensar que el coeficiente de caja es del 10% ¿es el 10% el coeficiente de caja? en la Unión Europea tomen nota el coeficiente de caja establecido en los acuerdos de Maastricht es del 2% 0,02 pues cualquiera de ustedes levantará la mano protestante y dirá profesor todo lo que ha dicho usted es mentira porque si fuera del 0,02% 1 dividido entre 0,02 la capacidad de expandir de la nada sustitutos monetarios perfectos o medios fiduciarios no plasmados en el dinero en efectivo en caja es 1 dividido entre 0,02 50 veces y no 10 como más o menos dice usted que pasa en la realidad ¿a qué se debe esto? pues esto se debe queridos alumnos a una serie de complicaciones adicionales pero la más importante de esas complicaciones es la que tiene la página 192 vayan todos a la página 192 y es que queridos alumnos hemos supuesto hasta ahora hemos supuesto hasta ahora una economía bancarizada al 100% en la que todo el mundo utiliza banco y además todos sus saldos en el banco y eso no es así hay una parte muy importante de la economía que efectúa sus transacciones en efectivo hay una parte significativa de economía sumergida hay no vamos a hablar de los que compran venden drogas o una prostituta o un prostituto que no quiere que quede en el banco pago a la prostituta fronita y tal no hombre no yo en efectivo no quiero dejar rastros pero no solo no tenemos que llegar a este extremo que es significativo la parte de economía sumergida es que hay mucha gente que por costumbre tradición gusto etcétera hace sus transacciones y pagan efectivo porque no quiere utilizar el banco y esto supone para que ustedes lo comprendan una especie de filtración de medios de pago fuera del sistema que no terminan volviendo al banco entonces aunque el coeficiente de caja sea del 2% el efecto de lo que se filtra fuera del sistema bancario hace que a efectos prácticos es como si fuera del 10 lo entienden y además tienen todas las fórmulas desarrolladas en la página 193-194 hay que hacer de todas maneras una observación en honor de Mises yo soy muy reacio a utilizar explicaciones mecanicistas de tipo algebraico como la del multiplicador que acabamos de presentar sin embargo es tan ilustrativa que ayuda muchísimo a que los alumnos entiendan el proceso en la práctica no funciona de una manera tan robotizada o tan mecánica aunque el resultado final es el mismo luego no es el multiplicador no se cumple a rajatabla iteración por iteración tal y como aquí esto es una especie de caricatura formalizada de lo que es un proceso más complejo pero el resultado es el mismo que a través del proceso de ejercicio de la banca con reserva fraccionaria se multiplica se expande el crédito con un colateral que son medios de pago creados de la nada que carecen de respaldo y que se denominan medios fiduciarios o depósitos secundarios y segunda idea esencial fíjense 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 en el contrato de préstamo cuando de verdad hay un préstamo alguien se aprieta el cinturón se sacrifica pierde la disponibilidad de su dinero inmediato y se lo da a un tercero a esto se le llama ahorro el ahorro consiste en no consumir o posponer el consumo a un futuro más lejano la totalidad de lo que se ingresa y entonces yo renuncio a tener esas disponibilidades ahora y a consumirlas ahora y las pospongo para un futuro más lejano como las presto a un tercero pierdo la disponibilidad sobre ellas y dentro de un año en un futuro más lejano me las devuelve con interés ese es el préstamo en el préstamo no hay creación monetaria alguna porque lo que recibe uno de unidades monetarias lo pierde íntegramente previamente el que ahorra no hay creación en el préstamo no hay creación para nada de dinero y hay disciplina y sacrificio previo mientras que en el depósito con reserva fraccionaria fíjense se están dando préstamos y a un importe muy grande hemos visto que es 10 veces lo originariamente depositado sin que nadie antes previamente se haya visto obligado a ahorrar a sacrificar su consumo inmediato a disciplinar su acción posponiendo para un futuro más lejano la consecución de sus fines fíjense no solo hemos explicado cómo se crea dinero de la nada en forma de asientos contables sino que se prestan sin que nadie haya tenido que ahorrarlo si los bancos se gastaran el dinero que crean de la nada en coches de lujo edificios extraordinarios mujeres de mala vida etcétera cosa que por lo menos las dos primeras las hacen el proceso sería relativamente inocuo porque solo afectaría a los precios de aquellas cosas que compraran los banqueros los edificios los coches de lujo etcétera pero el asunto es que es mucho más dañino el proceso porque lo que hacen es prestar a los empresarios para que inicien proyectos de inversión como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado cuando de hecho tal cosa no ha sucedido y esto vamos a ver cómo ha dado lugar durante un periodo de tiempo muy prolongado a una continua y creciente descoordinación entre el comportamiento de los empresarios que se lanzan a invertir con los nuevos préstamos que se les han concedido por la banca sin respaldo de ahorro real y los consumidores que nadie ha decidido ahorrar nada sino que siguen consumiendo igual o más que antes vamos a ver cómo se produce una descoordinación que se va a plasmar en una burbuja especulativa una especie de borrachera que tarde o temprano el mercado descubre que es insostenible y revierte en forma de crisis financiera y recesión económica a eso es a lo que vamos a dedicar el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro solamente dos observaciones finales para terminar este tema por favor cállense dos observaciones finales para terminar este tema y vamos a ver también en el programa qué epígrafes les voy a preguntar las observaciones finales están una en la página 196 la identidad entre la creación de depósitos y la emisión de billetes de banco sin respaldo miren a ver los de atrás que me están distrayendo todo el mundo concentrado en lo que yo diga el negocio tradicional de la banca que además por su carácter sutil pasaba desapercibido a la mayor parte de los ciudadanos de hecho los economistas no lo han entendido hasta prácticamente ayer hace un siglo consistía en la creación de la nada de depósitos sin respaldo el proceso que acabamos de explicar y eso es lo que dio lugar a las expansiones en la antigua Grecia la crisis de Mitrídates en Roma con el que luego fue Papa y Santo Calixto o las crisis en Florencia en el siglo XIV o la que asolaba a todos los banqueros de Sevilla y también de las ciudades mediterráneas en el siglo XVI sucesivamente ahora en el siglo XVII los banqueros descubren un negociante nuevo que es idéntico a este y paralelo que consiste en que cuando se les depositaba dinero entonces era oro entregaban un certificado de depósito un recibo he recibido un certificado de depósito tantos gramos de oro pues descubren a partir de primeros del siglo XVII un negociante nuevo emitir más certificados que el oro depositado concretamente lo empieza a hacer por ejemplo el Banco de Estocolmo a partir de su creación en el año 1609 y esto sí que es más visual desde el punto de vista económico se demuestra en el libro que es idéntica la emisión de depósitos sin respaldo a la emisión de billetes sin respaldo son exactamente los mismos asientos está demostrado uno por uno en las páginas siguientes hasta la página 200 hasta los que se termina este pide hace 203 idénticos los asientos no los voy a repetir solo hay una diferencia en el negocio tradicional de emisión de depósitos se paga dando un talonario y cada uno tiene que escribir la cifra en el negocio de emisión de papel moneda o certificados de depósito sin respaldo para pagar tienes que que tengo que pagar 1500 pues venga 10 billetes de 100 y 10 de 50 hasta que coincidan los certificados que entrego con lo que tengo que pagar y desde el punto de vista jurídico en el negocio todos negocios entre comillas de emisión de depósitos sin respaldo de medios fiduciarios antes de que los bancos consiguieran el privilegio para actuar legalmente de esta manera se cometía un delito de apropiación indebida yo lo tenía que tener en caja el tantúndem siempre a disposición del depositante y me apropio del 90% para prestarlo a un tercero en el negocio de emisión de certificados sin respaldo se cometen delitos distintos concretamente delito de estafa y falsificación en documento porque estoy diciendo he recibido de funerito de tal tanto dinero cuando no lo he recibido pero como la gente se acostumbraba en vez de utilizar las monedas de oro que había que llevarlas en una bolsa etcétera a pagar con los certificados mientras hubiera confianza en el banco los certificados es decir el papel moneda circulaba como si fuera oro pues bien el 19 de julio de 1844 tomen buena nota está en la página 203 afortunadamente se promulga la ley bancaria de PIL la llamada PIL's Bank Act en el Reino Unido donde gracias a la correcta teoría de la llamada escuela monetaria la currency school se prohíbe la emisión de certificados o billetes de banco de papel sin respaldo del 100% luego fue un éxito tremendo de la teoría económica y además chapó a los políticos de la época y a los representantes en el parlamento que identificaron el origen de las crisis recurrentes que venían sufriendo desde las guerras napoleólicas de expansión artificial y crisis financiera y recesión económica y la identificaron correctamente prohibiendo la emisión de papel moneda sin respaldo del 100% pero fue una victoria pírrica ¿saben ustedes quién fue pirro? ¿qué es una victoria pírrica? por un punto en el examen final es una expresión esto ha sido una victoria pírrica a ver venga señores del máster los del grado un desastre vienen del colegio del instituto no saben nada incultos asnos no digan ustedes al rector que les he llamado asnos pero algo de eso hay ¿qué es una victoria pírrica? aprendan ustedes tomen nota esto es cultura viva en la clase ¿qué es una victoria pírrica? la victoria pírrica significa que aunque se haya ganado la gasta pues en este caso el conveniente estaba tan tan subido tan tan desgaste de la gasta que daba igual exacto a ver nuestro especialista en historia llega a pirro en la bota italiana y gana pero resulta que tuvo tal coste y perdió tantos soldados que al final pues pensándolo bien oye como si hubiera perdido porque efectos prácticos esta victoria me sabe a derropa pues fue una victoria pírrica la ley de PIL señores porque se les olvidó exigir también el 100% para la emisión de depósitos ¿por qué se les olvidó? porque a la sazón los economistas no tenían claro que los depósitos formaban parte de la oferta monetaria de forma idéntica como la formaban los billetes ojo en 1844 no lo tenían claro caballero no me hable pero sin embargo hay que hacer una referencia que Luis de Molina y los escolásticos españoles 300 años antes cuando no los bancos no hacían el negocio de emisión de papel moneda ya había descubierto que los depósitos a la vista formaban parte de la oferta monetaria que pena si ese conocimiento de nuestros escolásticos no se hubiera olvidado la ley de PIL habría prohibido también la reserva fraccionaria para los depósitos y esa ley que fue el modelo de todo el sistema financiero del mundo occidental a partir de la revolución industrial y hasta hoy habría evitado todas las crisis y los ciclos recurrentes de auge y recesión que han afectado a las economías occidentales mal llamadas de mercado y terminamos con la segunda observación que es el epígrafe 8 204 página 204 a ver por favor silencio mientras estén todos callados y mirándome no lo explico ya no acabamos de explicar ilustrar seguir en el libro contablemente que el sistema bancario con reserva fraccionaria permite la expansión de medios de pago como si fuera un acordeón un acordeón ¿sabes lo que no es un acordeón? un acordeón pues miren con la misma facilidad que se expande si se da una serie de condiciones se contrae y ese es el proceso de expansión crediticia esa contracción se verifica vamos a verlo juntos en la página 204 cuando se dan uno varios o una conjunción de todos estos fenómenos A si en vez de aumentar los depósitos originarios disminuyen es decir si yo voy al banco en vez de depositar un millón de euros viene el multiplicador y se multiplica por 10 voy y los retiro y me voy a IT pues por 10 se contrae es el mismo procedimiento que hemos visto pero al revés 2 B puede también suceder que haya un aumento del deseo o de parte del público de tener unidades monetarias fuera del sistema bancario uy yo no me fío de la banca menudo incertidumbre lo voy a tener en casa se contrae 3 puede ser que los bancos como está sucediendo ahora estén escaldados después de una crisis resulta que yo había prestado un millón de hipotecas pensaba que me lo van a devolver y ahora no me lo devuelven y que los negocios están quebrando uy ahora voy a dar préstamos con muchísimo a cuenta gotas y mirando el proyecto y la solvencia mucho más mucho más a fondo entonces los bancos empiezan a prestar menos de lo que se les deposita no cogen el 90% de lo presta sino que presta menos contra acción pero es que además por el lado de los que piden préstamos también está sucediendo ahora menudo batacazo yo empresario me he llevado toda la ilusión que había puesto en mi promoción inmobiliaria me ha costado la hijuela por poco suspendo pagos malamente he podido responder a los proveedores y volver al banco pero me he quedado con lo puesto la verdad es que estoy desmoralizado voy a ver al psiquiatra todas las semanas y estoy tomando todo tipo de pastillas que alguien me diga a mí de meterme en otro negocio si entramos en una fase en que los clientes devuelven préstamos a un ritmo superior al que los bancos los conceden contra acción y por último también lo que está pasando hoy que pasa que sucede si de hecho hay muchos morosos es decir familias economías domésticas y empresas que suspenden pagos y no devuelven los préstamos puede llegar a ser tan grave queridos alumnos que el activo de los bancos que sobre todo está representado por préstamos pase a valer una fracción de lo que se pensaba que valía mientras que el pasivo de los bancos sigue siendo el mismo los depósitos que han creado de la nada y que pasa si el activo pasa a ser una fracción y el pasivo es el mismo de la noche al día cuando esto se descubre todo el sistema financiero en bancarrota o quiebra y eso es terrible porque en el momento en que la gente se da cuenta de eso va masivamente a pedir su dinero a los bancos no está ahí Mary Poppins desaparece el sistema monetario y tenemos que volver poco menos que a la época de las cavernas a reiniciar desde sus orígenes el proceso evolutivo de surgimiento del dinero esto paraliza toda una economía de mercado y es trágico precisamente para evitar esa situación es por lo que se ha hecho a la desesperada el salvamento de los bancos privados el bail out un programa que comenzó en Estados Unidos con 700 mil millones de dólares para comprar activos tóxicos activos tóxicos es un eufemismo quiere decir activos sin valor de la banca esos préstamos que no valían nada hipoteca subprime etcétera o simplemente dar préstamos a los bancos entrar en su capital nacionalizarlos no hable caballero o directamente avalar o garantizar los depósitos mire usted aunque quiebre todo lo que tiene en el pasivo yo banco central o papá estado lo garantizo porque es que si no desaparece el sistema monetario fíjense ustedes como acabamos de demostrar hoy con este capítulo 4 que el sistema bancario con ese fraccionario es un sistema esencialmente inestable que con la misma facilidad que expande y genera una burbuja y una borrachera económica cuando el mercado descubre los errores cometidos y se pone a sanearlos se contrae y tiene por tanto efectos inversos deflacionarios no inflacionarios y pone en crisis y en posibilidad de quiebra todo el sistema financiero y esto que les estoy explicando es una realidad porque es la que hemos experimentado en el año 2008 y en parte del 2009 frente a este sistema tan inestable y absurdo que tiene su origen en un accidente histórico tomen nota el sistema actual tomen nota tiene su origen en un accidente histórico pequeñas causas producen grandes efectos que es que en la ley de PIL de 1844 no se prohibió también la reserva fraccionaria para los depósitos si se hubiera prohibido si se hubiera exigido el coeficiente de caja del 100% no solo para los billetes sino también para los depósitos el mundo habría sido muy distinto y mucho mejor del que hemos tenido nuestro sistema monetario en vez de ser un sistema monetario tipo acordeón que con la misma facilidad que se expande se contrae en las crisis y recesiones habría sido un sistema monetario relativamente rígido tipo patrón oro puro con coeficiente de caja del 100% que solo habría sido capaz de aumentar lo que aumentan tradicionalmente las existencias de oro en torno al 1 o 2% al año habría impedido la concesión sistemática regularmente cada 7 o 10 años de créditos de forma masiva sin respaldo de ahorro real y por tanto las malas inversiones generalizadas y en última instancia las graves crisis financieras y las recesiones económicas pero queridos alumnos la tentación inflacionista es tremenda es peor que la de la droga en la etapa de la alegría todo el mundo está contento con la inflación los empresarios piensan que pueden encontrar financiación para cualquier proyecto por alocado que sea los gobernantes presumen de que bien va la economía gracias a mi los trabajadores y los sindicatos encantados porque en la etapa de la burbuja hay pleno empleo los ingresos públicos no dejan de aumentar lo que permite financiar cualquier gasto es peligrosísima no nos debe de extrañar que la inflación sea la tentación más peligrosa para la civilización moderna y que el gran cómplice de todo el proceso sea el sistema bancario con reserva fraccionaria muchas gracias que pasen un buen fin de semana vamos los alumnos del máster al seminario gracias